El próximo domingo en el Corregimiento de San Pedro de la Laguna se realizará la segunda válida del ciclo montañismo, evento organizado por la Asociación Forjando Futuro. Nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Subsecretaría de Turismo queremos promocionar esa clase de eventos porque aparte de que se fomenta otras actividades como es el deporte, también se fomenta el turismo. Esta válida va a ser en las veredas del corregimiento y la idea es que todos participemos. Son tres categorías de 6 a 9 años, de 10 a 12 y de 13 a 15 años. Las actividades se inician a las 9 de la mañana en la plaza principal del corregimiento el día domingo. Las inscripciones se pueden hacer en el lugar pagando un valor significativo de 10 mil pesos, los cuales servirán para seguir fomentando actividades de este tipo por parte de la Asociación Forjando Futuro. Aparte de participar en la válida, van a hacer la rifa de una bicicleta y van a dar trofeos a los ganadores. El requisito es principalmente protección, lo que es el casco y nada más bicicleta y ganas de hacer deporte y conocer San Pedro de la Laguna.